Este primer encuentro de ecociudades educativas que impulsa escolas y CAF ha sido muy movilizador para todos. Poder tener la posibilidad de estar tres días, 50 alcaldes, intendentes, intendentes de 17 países, Iberoamérica, y de una manera diferente porque no es un encuentro como siempre sucede entre autoridades. Lo de estos días acá en Roma ha sido muy profundo porque justamente buscaron que cada uno de nosotros conectemos con nuestro origen, conectemos con lo importante que tiene que ver con los puntos de encuentro, con generar más y mejor cercanía entre todos, con escucharnos más, pero sobre todo con comprometernos. Ha sido una experiencia realmente inolvidable. Antes de empezar este proceso con la CAF y ahora con escolas, mi gran meta era terminar mi periodo de gobierno y no seguir en política porque pienso que la política es un ejercicio demasiado riesgoso cuando uno lo hace de manera sana y con el único interés de servirle a la gente. Hoy estoy pensando diferente. Hoy entendí que seguramente llegar a la política para mí fue un propósito que Dios lo quiso y eso siento haberlo entendido acá, que no estoy aquí por casualidad. El gran compromiso que me llevo es, a pesar de lo que pase, mi pueblo me necesita. Creo estar haciendo las cosas bien y quiero seguir haciendo política para ayudar a trascender, para ayudar a transformar la vida de nuestra gente. Nos convirtiamos una familia y al final de eso, escuchamos a los diferentes temas de conversación. Nosotros pudimos compartir con tantas cosas. Y lo que eso realmente fue, fue ponernos juntos y ponernos listos para una situación que nos ayudará a cambiar el mundo. Los jóvenes son los que realmente tienen que ayudarnos a nosotros como autoridades para cambiar todo el paradigma o todas esas políticas públicas que nosotros creemos que está bien. Ya no tenemos la sonraciones de las자 Honrar por las preguntas, no tienen la consecuencia y del mismo problema sacanla sin el pie cada lado. Por eso lo matan bien hasta que no disfrutan. Son gratuitos del corazón. Aplausos